Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo informativo y vamos con el vídeo Bueno, deciros como en otros vídeos, que si me veis la nariz aislada es porque la he tenido rota Así que me disculpáis, pero está volviendo a ponerse en su sitio Y bueno, vamos con el vídeo Bueno, aquí os quiero decir que voy a participar en otro booktour Aparte del que ya habéis visto de Lucia Arca En este caso es un booktour de Rolly Hatz Del vídeo del libro Amor y Viltud Os dejaré por aquí la portada para que la podáis ver por uno de los dos sitios Y también os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información El link tanto al libro como al canal de Rolly Hatz Es decir, bueno, si no sabéis lo que es un booktour Es un libro que un autor pone en marcha, que va a recorrer varios lectores Y luego va a volver al propio autor con todas las anotaciones Y todo lo que han dejado los lectores en el libro Pues voy a participar en este Y bueno, solo quería informaros Hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribirse a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí